Me puse a hacer estas letras pensando en un gran amigo Honor al que lo merece, de eso mi Dios es testigo Voy a contarles un poco por medio de este corrido La confianza y la palabra son dos cosas diferentes La confianza se respeta, la palabra te hace fuerte Son valores de alto rango que no tienen los corrientes Me he podiado entre los grandes, eso no me cambia nada Porque lo que ahora yo tengo, eso yo me lo he ganado He tenido altas y bajas, pero nunca nos rajamos La suerte no llega sola, hay que saberla buscar Es moneda de dos caras y muy fácil de voltear Aquí lo más importante es saberse levantar No existe el dinero fácil, se tiene que trabajar Tienes que saber perder, como lo sabes ganar Cuando el peligro te acecha, te la tienes que rifar Mi familia son la fuerza, siempre son mis prioridad También mi carnal valente, cuando empecé a trabajar Son cosas que no se olvidan, no perdemos la humildad Sin olvidar a un sobrino, ese delico alemán Siempre ha estado bien al tiro, nunca se sabe arracar O Jorge ese es su apellido, y Manuel se hace llamar ¡Suscríbete al canal!